el profeta le dijo al chillón le dijo ¿dónde tiraste el hacha? ¿dónde está el hierro? tengo el puro palo pero no puedo era prestada me va a matar mi vecino si llego con el puro palo te dije que ¿dónde cayó? tú tienes que saber dónde perdiste el poder en tu vida tú tienes que saber exactamente dónde fue el lugar que perdiste esa fuerza tú eres el único que sabes dónde le estás fallando y dijo miras esa ramita de ese árbol que sale del agua a la mano derecha de esa ramita allí cayó el hombre sabía exactamente dónde cayó el hierro ¿y qué hizo el profeta? agarró un palo yo creo que el profeta era pitcher de los yankees o yo no sé pero tenía una apuntería muy buena y le hizo robo y ahí va el palo volando en el aire y cae exactamente donde cayó el hierro ¿sabe lo que dice la Biblia? que el hierro subió y junto con la madera el hierro comenzó a nadar en el agua ¿qué cosa tan más ridícula? pues cosas ridículas son las que Dios hace en nuestras vidas alabado sea su nombre todos digan esta semana algo ridículo va a pasar amén en el nombre de Jesús gloria a Dios siéntense ¿saben qué? es un sueño mío es un sueño mío y no sé si Dios me lo puso o es mío a mí no me importa pero va a llegar el día que yo voy a ser tan rico que voy a poder escribir cheques de 10 mil dólares al quien yo quiera a todos los pastores 10 mil dólares ese es un sueño mío y un día voy a venir a Argentina y lo voy a hacer para la gloria de Dios lavado sea su nombre siéntense y yo estaba orando Señor ¿qué hago? para que tú me multipliques financieramente para que yo pueda ayudar iglesias que en verdad lo necesitan Señor ¿qué hago? ¿qué hago? dame dame algo Espíritu Santo y Dios me dio una idea y por medio del internet mandé la idea a una compañía y están enamorados de mi idea pero entre mí yo digo no fue de mí fue del Espíritu Santo ¿sabía usted que había gente que seguía a Cristo solamente porque multiplicó los panes y los peces? gente loca no síguelo hay pescadito y pan gratis dijo el Señor Jesucristo las cosas que yo hago mayores harán ustedes gloria a Dios gloria a Dios ¿qué hago Pastor Sández para salir adelante? pídele una idea al Espíritu Santo no te quedes allí todo mortificado una idea del Espíritu te hace milionario del día a la noche gloria a Dios yo ya metí mi idea y no les voy a decir porque me la roban agarren su propia idea pero ya que venga en mi propio avión a Argentina les voy a decir avioneta Sández es capaz que aterriza en el techo de esta iglesia cuando ya sea más grande gloria a Dios aleluya ve, ve, ve ve usted tiene que salir del fracaso que tuvo el ponche que le dio el diablo el problema que lo hizo caer la mujer que no trabajó en su vida el divorcio por el cual pasaste la droga que afectó tu vida el negocio que tuviste si lo perdiste es todo en esta noche tú tienes que salir de tu fracaso gloria a Dios tienes que salir de todo mal negocio de toda caída de toda derrota tienes que salir de la pérdida de tu hacha a veces son maldiciones que te están siguiendo de tus tatarabuelos pecados que ellos cometieron ahora están en tu sangre y por eso no progresas porque esa maldición te sigue pero la Biblia dice que Cristo me redimió de la maldición Cristo me redimió su sangre me lavó su sangre siéntense yo no sé si oyeron en las noticias bueno allá en los Estados Unidos yo vi en las noticias en el internet de un chamaco que se mató se mató porque los chamacos en la escuela le hicían burla porque era homosexual y fue tanta la tormenta que él pensó que mejor sería morir porque nadie lo iba a aceptar en la sociedad siendo un homosexual que triste historia yo me pongo a pensar y donde estaba un pentecostal que pudo ir con él a decirle las cosas pueden cambiar en tu vida si le das a Dios una oportunidad de que entre su poder y cambie totalmente tu vida todos los que quieren el Espíritu Santo quiero que vengan aquí al frente los que no han hablado en lenguas quiero que vengan aquí al frente y mírenme a mí y mírenme a mí mírenme porque usted lo va a recibir en esta noche vengan 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 si nunca ha hablado en lenguas se va a manifestar el poder de Dios nunca han hablado en lenguas pues en esta noche usted va a hablar en lenguas piérdete piérdete de tu mente no es una cosa mental el Espíritu Santo no se piensa el Espíritu Santo es como el viento pero no es el viento el Espíritu Santo es algo invisible algo que no ves tú tienes que prestar tu lengua la tienes que prestar dejarla colgar allí sin que la mente controle tu lengua porque la Biblia dice que de tu interior correrán ríos de agua viva y no de tu mente hablar en lenguas no es una cosa mental hablar en lenguas es una cosa super natural si yo pellizco este varón él no va a pensar digo ay, 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 ay o ay como me duele él no lo piensa cuando yo lo pellizco es una reacción inmediata ni lo piensa nomás es hey what's the matter with you hey ¿qué pasa? ¿qué tienes? entonces el Espíritu Santo hermanos llega un momento muy crítico que tú solamente por fe tienes que soltar esa lengua y tú hablas en lengua de tartamudos es como salir de la regadera y está haciendo frío es algo parecido así si lo haces en lo natural porque no lo puedes hacer en lo espiritual ustedes van a alzar sus manos al cielo los ministros van a orar por usted y el Espíritu Santo va a comenzar a caer ya en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús suelta esa lengua ahí está ahí está ahí está ahí está no lo pienses no lo pienses nomás habla así 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 ya van dos ya van dos ahí está ahí está ahí está ahí está ya son tres ya son tres cuatro cuatro cinco apodérate 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 ahora 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 si lengua que no conoces así 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 habla así eso eso aquí está el Espíritu Santo alabanza y alabanza ya no lo pienses no lo pienses habla 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 esa lengua ahora 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 así 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 abre esa lengua así ábrelo de aquí de aquí este anciano está hablando en lenguas algo está cayendo aquí aleluya así 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 fuerte sobre mí recibe recibe mi mano levantaré y su gloria tocaré sí señor sí señor sí señor alabanza y alabanza haciendo aquel alabanza 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 y alabanza 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 lo Danny es del sentido maravilla y su gloria alabanza 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 ahora ahora Yo sacaré el amor, su gloria sobre mí. Aramací, 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 aramací. Me está cayendo, su gloria sobre mí, aramací, 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 aramací. Me está cayendo, su gloria, en el espíritu, tu vida en el espíritu. Me está cayendo, su gloria, en el espíritu, tu vida en el espíritu. Aramací, 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 aramací. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Me está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando herida, levantando al caído, su gloria es aquí.